¿Qué tan poderoso es el momento presente? El punto de poder para crear, manifestar y atraer es solo en el presente. Estamos todo el tiempo creando desde este momento, sin importar si la materialización de la creación es un instante o años después. Pero toda creación ocurre en el momento presente, y si entendemos esta verdad, nos daremos cuenta de que tenemos una energía ilimitada para poder crear lo que queramos. Lo que sea que tengan nuestra energía mental y emocional, se vuelve real. Si quieres que algo pase, enfócate en ello. Si estás enfermo y constantemente piensas en el diagnóstico del doctor, solo vas a estar reforzando la condición de enfermedad. Si estás viviendo en limitación y quieres prosperidad, no puedes obtener esa nueva condición de vida hasta que decidas comenzar a proyectar una nueva vibración en este momento presente. Lo interesante de darse cuenta de que todo es creado en el momento presente, es que el pasado y el futuro dejan de tener importancia, al menos que nosotros le demos importancia. Son solo los pensamientos, actitudes y emociones que tenemos en el momento presente lo que tienen poder. Cuando estamos constantemente examinando nuestro pasado para entender por qué es tan mal nuestro presente, solo reforzamos las mismas condiciones para que sigan manifestándose en el futuro. Entender el poder del ahora es inmensamente importante para la creación consciente, ya que es imposible crear en el futuro, ya que el futuro nunca llega. Lo único que existe en este momento y el siguiente momento seguirá siendo el ahora. Recuerda que la conciencia tiene el atributo de no ser predecible, lo cual permite una infinidad de posibilidades, probabilidades y patrones en los cuales la energía se puede organizar. Eso significa que cada evento y cualquier evento que puedan ocurrir en este momento, son una probabilidad que está esperando ser observada con tu pensamiento, para poder manifestarse en tu experiencia de vida. Todas las variaciones de la realidad existen en el ahora y fluyen a través del momento presente. Con nuestras creencias, emociones e intenciones, seleccionamos de todas estas probabilidades aquellas que queremos ver manifestadas. Siempre somos los creadores de nuestra realidad y somos responsables por dónde estamos hoy y dónde vamos a estar mañana. Este momento es el resultado del enfoque que has tenido en el pasado y la única forma de crear un mejor futuro es comenzar a cambiar tu enfoque y mantenerlo cambiado en el momento presente. Gracias. 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 Gracias.